Nadie en la escuela va a juntar tantos periódicos como nosotras. Seguro ganamos el concurso. Sí, claro. Bueno, ve con Don Pepe. Sí, yo voy a casa del vecino. Don Pepe, ¿no tiene periódicos que me regale? ¿Periódico? Claro, nada más que está un poquito desordenado. Pero, ¿qué te parece si pasas y te tomas un refresco mientras te lo ordeno? Como que esto no me gusta. Siento raro. Y si me hace algo... No, gracias. No puedo entrar sin el permiso de mis papás. ¡Muy bien! Hazle caso a lo que sientes. Que no te dé pena decir no. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y ojo, mucho ojo. ¡Sí!